Namasté, soy José de Frateriangela y hoy os vengo a enseñar un taladro de columna, taladro de columna que ha comprado un cliente mío, el señor Félix, para su taller y que me lo ha dejado para que lo podamos abrir, lo podamos ver y lo podamos montar. Acordaros que nosotros estamos en los Encantes de Barcelona, ya tenemos a disposición los nuevos catálogos InfoTool 35, en los cuales podéis encontrar toda la gama de maquinaria, maquinaria industrial que ASLAT tenemos a vuestra disposición. Nosotros somos distribuidores en exclusiva del mercado de los Encantes y os podemos ofrecer tanto tornos, fresadoras de la casa Óptimo y Quantum, como plegadoras, prensas, máquinas de soldar de la marca Kelvin o Metalworks, compresores, compresores silenciosos, insonializados... Bueno, sin más, venid a recoger vuestro catálogo, ya que disponemos de ellos aquí en los Encantes de Barcelona. Os vamos a poner aquí el taladero de columna, el B17 Pro, y lo vamos a abrir y lo vamos a montar. Un momentito... Es una máquina estupenda, vamos, magnífica. Sí que es cierto que son máquinas para talleres industriales, es decir, que esto no estaría pensado tanto para un uso particular, si para un uso profesional. Es una máquina que las características principales, broca cabezal automático, broca hasta 17 en plan profesional, el usillo es 0,02 de milímetros, es decir, que tenemos una precisión de 0,02, realmente es un fabricante y una marca excepcional. ¿Lo vamos a abrir? ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? Vamos a por ello, vamos a abrirlos. Bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver qué nos encontramos. Ya os digo yo que os gustará, es una máquina excelente. ¡Gracias! Vamos a montarlo. Vamos a montarlo. Ya tenemos todas las piezas fuera, vamos a montar el taladro. Fijaros la robustez de la máquina, el tipo de motor que tienes, es un motor suficientemente industrial como para trabajar horas con aluminio, eso nos permite trabajo profesional. Aquí nos tendría las 12 velocidades y aquí nos vendría el esquema de las revoluciones que va la máquina. Hay que contar que tiene un sistema de cierre por tapa, que lo que nos hace es que si tenemos la tapa abierta, son sistemas de seguridad, la máquina no se pueda poner nunca en marcha. Tiene dos sistemas de seguridad, uno es la tapa y otro es este frontal. Ahora lo abriremos y lo miraremos. ¡Gracias! 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 parecer. Bueno, vamos a empezar a conectar los sistemas de seguridad. A ver qué tal va. Vamos a ponerlo en marcha. Acordaros, si tenemos la tapa abierta, no funciona. Sistemas de seguridad. Doble. Sigue sin funcionar. Con este sistema nuevo podemos controlar régimen de revoluciones y también podemos controlar la bajada de nuestro taladro columna. Interruptor. Seguridad. Vamos a ponerle el cabezal. Cabezal automático. Máxima calidad en Quantum. De 0 a 16 milímetros. Aquí ya tenemos precisión absoluta. Vamos a hacer un recorrido de máximo 5 centímetros. Fijaros que lo tenemos digitalmente. De esta manera, estos taladros de columna ya realmente han mejorado mucho la precisión y la calidad. Vamos a ponerlo en marcha. Vamos a cerrarlo. Controlaremos también el régimen de revoluciones. Se controla mediante las poleas, pero aquí puedo saber exactamente el régimen de revoluciones. Y ahora la profundidad a la cual estoy para lo que voy a hacer más grande en todo el momento. Lo puedo hacer en milímetros y en pulgadas. Vamos a ponerlo en marcha. Es una herramienta realmente muy útil Se puede dejarla sin utilizar Pero ya que la tenemos, utilicémosla Acordaros Esto es un micro Lo que nosotros llamamos un sistema de seguridad Hoy en día, por nada más general Lo tendrían que llevar todas las máquinas Es una máquina muy fina Muy bien, tienes una gran calidad Seguro que nuestro amigo Felix quedará muy contento Fácil de montar No tiene ningún tipo de secreto Es una máquina para trabajo de precisión Muy duradera Que nos permitirá trabajos Absolutamente perfectos A la hora de poder trabajar con ellas Quantum nos garantizan Garantía Como mínimo de un par de años Muy robusta Me encanta el tipo de motor que tiene El estabilizador de corriente Eso nos va a dar siempre Una corriente fluida para todo el tema de motor Los sistemas de seguridad De los cuales están provistos hoy en día Este tipo de máquina Perfecto Aquí nos viene Las revoluciones que estamos trabajando en todo momento Fácil de tensar la cadena Fácil de tensar la cadena Mediante el tensor Y acordaros Es una máquina Con todas las prestaciones Actuales Está abierta la tapa No nos puede funcionar La máquina de ninguna de las maneras Hasta que yo no la cierre Y la colle Es cuando la máquina Le va a empezar a funcionar Son muy fáciles de utilizar Aquí lo importante es que te compres una máquina Según el trabajo que le tengas que hacer Esto sí que son máquinas duras Son máquinas muy fuertes Es una máquina Para aquellos que necesitan Un trabajo muy intenso Por tema de motor Por tema de precisión Yo sigo diciendo lo mismo Si queréis información más detallada Venidnos a ver Estamos en los encantes de Barcelona Somos Ferretería Ángela Tenemos a vuestra disposición Los nuevos catálogos de Infotool 33 En los cuales os vendrá Un poquitín Todo lo que nosotros estamos trabajando Quantum Mioptimo Es un fabricante espectacular En cuanto a taladros de columna Esto es una calidad ya Suficientemente profesional Para trabajar bien todo el día Pero no os pensáis que nos quedamos aquí Tenemos máquinas mucho más grandes También tenemos máquinas mucho más pequeñas Más pensadas para un uso semiprofesional O entre comillas bricolajero Esa es una gama espectacular A mí me encanta La nueva tecnología de la máquina Nos está facilitando mucho Incluso la precisión del caladro Es una máquina muy robusta Tener presente que así Tal y cual La máquina son 40 kilos Lo que nos pesa Os lo quería enseñar Ya que nuestro amigo Félix Nos lo ha dejado Para que la podamos enseñar Aquí en la tienda Gracias Félix Un abrazo Y nada Cuidarse Acordaros que estamos En los encantes de Barcelona Somos Ferretería Ángela Si os ha gustado el vídeo O os ha parecido interesante Suscribiros Darle al like Y seguirnos en nuestro canal Intentaremos siempre Traer alguna novedad O alguna cosa Que creamos interesante O algo que nos ha comprado Un cliente Y nos lo deja mostrar En nuestro canal de YouTube Sin más Quiero agradeceroslo Cuidarse mucho Gracias Gracias